¡Hey! ¡Ya estamos! ¡Eh! ¡Cómo están! ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! ¡Porque sigue aquí! ¡Faculo, Álex, Gautier! ¡Ay, se subió! ¡Y también hay otro episodio! ¡No manches! ¡Ay, qué padrísimo! ¡No un, sino dos reacciones! ¡Sí! ¡Y aquí están en la poste! ¡Se van a dar cuenta de muchas cosas! ¡Állalas, Gautierajas! ¡Qué diversión! ¡Uh! ¡Sí! Vamos a ver un poquito, vamos a reaccionar a este capítulo Vamos a dar algunos detalles de detrás de cámaras En el capítulo anterior estuvo el buen Roberto Palazuelos Y ahora de Chilangolandia nos vamos a Monterrey Con no uno, sino dos invitados especiales de los pocos capítulos No, güey, en el pasado no solo estuvo Palazuelos ¿Quién más estuvo? El becario Ah, bueno No, bueno, pero yo soy el co-protagonista Exacto Ah, pero es estelar Ah, ya, ya Es estelar Yo pensé que hablaba de que hubo un famoso Aquí aprovechando La vuelta a Monterrey Pues le hablé a dos buenos brothers A Franco Escamilla Y al Piojo Herrera A huevo Y dijeron Se trata de hacerlos sufrir Amigos, para que te ayudaran a chingarme Sal Me imagino Con fuego en la ciudad de México Y que no vengan hacia el rancho El ganador de cada reto Subará dinero a una cuenta Que al final Voy ganando Es verdad Que bien, Maxi, también Campeón A ver, empezamos con las cosas Campeón con Tigres Campeón de la Liga Tegres Yo les dije, güey El Tigres Yo les dije O sea, lo grabamos en octubre ¿Cuántas cosas pasan? El Piojo es mi compa La Liga casi ni se mueve El Piojo es mi compa Miguel Herrera es mi amigo Y entonces En ese momento Era técnico de Tigres Yo les dije A ver ¿Cuándo va a salir? No, pues el año pasado El año que entra, perdón A la mitad del año 2023 Que güey Para ese entonces Él puede ser Tricampeón con Tigres O tal vez Estar en otro equipo O campeón con Pumas Y pues pasó, güey Pero pasó luego Luego, güey Así grabamos Y como a las tres semanas ¡Pum! Miguel Herrera sale de Tigres Puta, pues así es El fútbol así es, güey Por eso sale El buen Miguel Herrera Con la camiseta De los Tigres Y bueno Tiene que ver Con un reto futboleo Que ahorita van a ver Y Franco Escamilla Por ejemplo A diferencia de Roberto Palazzo Los dos ya conocíamos Facundo y yo Franco No se conocían Facundo y él ¡Ah, ya está! No se conocían Nunca se habían tratado ¿Qué tal fue la química? Bien Creo que existe O sea, los dos son muy inteligentes Y existe un Pues no sé si llamarlo Admiración Porque no quiero poner Palabras en su boca Pero existe un gran respeto Entre ambos Saben lo chingones que son Bueno, yo creo que más de Franco Hacia Facundo ¿Muto, no? No, yo creo que es mutuo Porque Facundo también Facundo no tiene pelos en la lengua Para mandar a la verga Quien sea Tampoco en la cabeza Este Entonces Cuando veo a Franco Lo trato muy bien Digo, no tiene por qué Tratarlo mal Pero yo los vi muy chidos He cumplido mi primer castigo ¿Qué trae aquí arriba, güey? Como Tal vez Ah, no ¿Qué hiciste ahí, güey? ¿Por qué trae esas líneas, güey? Porque al final Empecé a pintar pelo Con un sharpie ¡Tenemos imágenes! Vamos a ver Es que como se los digo Pasan muchas cosas Igual George Ya tiene el callo Mi camarógrafo Tiene el callo Para grabar Porque esa es la directriz A ver Prácticamente En cuanto yo me ponga la Sí Y además es Todavía más importante Cuando ellos no graben Tú graba todo el tiempo, cabrón Claro, claro, claro Es otro tatuaje Mientras dibujas Por favor Se eleva tu victoria Es oficialmente el ganador Soy el ganador Del primer reto De dejar las oterrajas Estoy en el bolso Tu pinche vida Sí he ganado un chingo He ganado más que tú, güey En un tweet, cabrón Imagínate Y sin humillarse ¿Por qué con ustedes? Es muy improvisado, ¿no? Improvisado 100% Pero muy bien La pregunta de Jake Y nosotros saliéndonos ¡Cállate, pendejones! Claro Bueno Muy bien, güey Muy bien, Jake ¡No! Está de grado Muy bien, jaquecito Y el otro contestando bien Bueno ¡Ay, es que es muy mierda! ¿Aquí se vengan del morero? ¿Con los niños? ¿De la patria? 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 ¿Qué no estabas cuando lo dije? ¿Qué no estabas cuando Estás poniendo atención? Ahí sales, güey ¿Sí te acuerdas que... Mira, Facunda ¿Qué no te acuerdas? Ya hasta estoy a punto de decir Ahí lo que iba a decir ahorita Malditas drogas A ver, oye lo que voy a decir ¿Usted hace el pinche regio? ¡Usted se iba a preguntar! ¡Ah, se mamó! ¡Ah, se mamó! Clásico de Franco Escalino A veces desconozco a mi yo del pasado No, mames, nos hubiéramos ido así ¡Sí! Es triper, güey ¡Eh! ¡Qué piche perdo! ¡Qué piche rollo! ¡Eh! ¡La verga! ¡Eh! Casi se me sale el café ¡Señor! ¡Maquillaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Maquillaje! ¿Qué clase de producción es esta que no tiene maquillaje? Quítame el vídeo, por favor Es que brilló un chingo, güey No puedo dejar de brillar ¿Qué te digo? ¡Ja, ja, ja! Cada vez que quiero pasar desapercibido, brillo ¿Cómo le hago doctora del maquillaje? Yo quito la máscara aquí No tengo máscara, así es mi jeta ¡Ajá! Sí ¿Cómo está, mija? ¡Ay! Estamos con Alicia Villarreal que nos recibe en su tienda ¡Ajá! ¿Acaso eres tú? ¿O tú como tú? ¿Acaso eres tú? ¿O tú? ¿O tú? ¡No mames! ¡Es un rapero! ¡Ja, ja, ja! Sí, güey! ¿Qué pasó, güey? Nada, güey ¿Cómo estás? ¿Te vienes a vaquerear o qué? ¡A huevo, güey! ¡Llévelo, llévelo! ¿Hoy qué estamos haciendo para detrás de cámaras platicar a la pinche gente? Hoy hemos llegado a Monterrey y nos vamos a pimpear de dejar de ser unos pinches chilanguetes, güey, porque nos discriminan aquí si no venimos botudos y sombrerudos Sí Entonces nos vamos a embaquerear, güey Y todo para que la terminemos cagando Además, exacto, toda la ropa va a terminar zurrada me imagino 58 y medio, ve ¡Vegamente! 58 y medio A ver, míresela él la cabeza ¡Esta de acá! ¡No! 50 y qué, a ver ¿18 centímetros cuando hace frío? ¡60! ¡A huevo! ¿Este hue está más cabezón que yo? Sí 58 y medio No te deberías de sorprender A ver, déjame el miedo acá A ver ¡No, güey! Te sentí el pene Oye, cuando vimos que había estiércol pues lo vimos muy inofensivo porque estaba muy pastoso, ¿no? Está muy pastito Le faltó un caldo y de repente llega la pinche pipa con un chingo de agua y le empiezan a echar más el calor y empezó a apestar chingón Llegaron las moscas, güey y la vecinencia ¿A grabar la caca? Ya, güey ¿Qué consistencia tiene? Ah, este... ¿Pastosa? Sí, pastosa, no es líquida, güey ¿Y qué tal huele? Ah, güey Yo le pregunté al güey que está atrás de la cámara que se llama Jorge Alberto que si todo estaba chido y me dijo, sí, no huele tan feo está pastoso, ¿no? La popó y de repente llega la pipa y de repente pone la manguera ¡Qué puto asco, güey! ¡No mames! ¿Tú crees que no se va a ensuciar? Yo, no, igual no se ensucia, güey porque caigo con las manos ¡No mames, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! Yo era cuando no tenía hijos yo decía que lo que no podía soportar o sea, de toda la paternidad lo que más me daba miedo era cambiar pañales tengo el olfato súper sensible y decía eso pero ya cuando eres papá pues te crece el amor y entonces te vuelves así a prueba de todo pero una cosa son mis hijos y otra cosa es una pinche vaca, ¿no? Si le dice a Franco que lo haga porque ves que él no huele ¡Ah! ¡Tienes razón! Franco no tiene olfato, me lo voy a decir ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡No! ¡Eso! ¡Ya que me tire! ¡Te lo tire, dice! ¡Chingón! ¿Sí? ¡Difoto! 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 ¿Yo qué culpa tengo? ¡Perdón, bicho! ¡Perdón! ¡No mames! ¡Aprende a bajarte, güey! ¿Qué tan asqueroso eres, Pac? Ya vi que está... rudón el pinche reto, ¿va? Pues mira, para... para tocar cosas no tanto como para comer, güey o sea que espero no tragar caca Yo pregunté, güey ¿Va a tragar caca? No, no de repente yo la popó pues pastosa, güey no hay pedo, ¿no? Le van a echar agua Acaba de llegar la pipa, güey Sí, güey va a enlodarla bueno, no enlodarla va a cacarla entonces la salpicada va a estar chingón ¿Y luego cómo nos vamos a ir de aquí a bañarnos? ¿En coche? Ajá, en un carrito a un hotel de enfrente Con la pipa los van a bañar Pues no estaría mal, yo prefiero, güey Ah, este nomás hace el balance así empieza a ser abajo hacia arriba Ah, ok El otro es el que lo gira Ah, ok ¿Y solo gira hacia un lado? Le baja la palanca a este ¿Este? Ah, órale Entonces aquí puedes como de yeyar ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando le cae Y ya nada más si se cae regresamos al cero y ya se cae aquí Ok Y este tiene que estar al centro Son tres vueltas, ¿no? Cada uno Igual dejamos que una le de Franco solo Y ya después No, Franco le estás haciendo muy cariño Y ya es cuando O en la tercera se puede ya ir al carajo Ok En la tercera me quitan Si 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 Ok, ok, ok Este... Guay como ustedes la sientan Si, si, si Vamos lo mando A ver, lo voy a dar para tumbarlos Pero lo voy a darle Si, si, si No, pero si Si está chingón Que la tumbada Si está chida Es espectacular ¿Le pupó la extinción de Franco esta mía? Pero, pero que va a ser? O sea, el que dure más listo ya ganó No, el que dure menos gana, güey Abusado, viejón Me mame el humor de Franco, güey Güey, estaba también bien caliente y bien resbaloso, güey Estaba bien caliente Estaba bien caliente ¿Y el toro cómo estaba? Otro, pégate, hijo ¡Madres! ¡Madres! Lo duele me acuerdo otra vez, cabrón Creo que fue el que salió más madreado de toda la serie, güey ¿Cómo te pasaba? Sí, güey, mira Es que yo hago todos mis stunts por eso Ah, como Tom Cruise Está bien que agarraste tu nuevo aire, güey Y te sientes chavorruco Luego, luego, le puso durísimo, pinche escambio manchado, güey Y corres, corres, para que no te coja el toro Y duele ese, sí duele de madrazo, güey Afloja, hacia ahí Toma, güey Pero con las patas, Alejandro No hay forma, cabrón, es un pinche grosor así, güey No, pero además esa madre es fibra de carbón, ¿no? Sí, es súper resbaloso, güey Sí, es plástico, no sé qué sea, güey ¿Que te van a subir? No, no mames, no, ni de pedo Mientras tu jefe no vaya a salir con A ver, súbete No ¿Estás a vomitar o si te suben? Sí, güey, yo creo que sí Sí me da mucho asco, la neta Lo bueno es que tú ya vas a remover toda la mierda cuando me toque a mí, güey Güey, no hay donde agarrarse, güey Agárrate con las mierdas, señor ¿Qué te va hacia acá? ¿Verdad? Está muy peligroso Está muy pedriloso Espératele la mano de atrás, güey Ahí en el orificio No, 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 el masquerito, cabrón Tranquil Tranquil Agarrate bien con la de atrás, güey Cállate Donde esté la agarradera, ahí está No, allá te vas a caer con esto, no te hagas el idioto Para que entonces no caigas duro, güey Recuerda que hay un honor aquí Hay un honor ¡Adiós, idiota! ¡Tómala! ¡Y todavía en todo viene a vestir! ¡Pero padre! ¡Envíselo! ¡Envíselo! ¡Envíselo, Franco ¡Envíselo! ¡No puede ni subirme! ¡No puede ni subirme! ¡No puede ni subirme! ¡Ya de la subida se anda matando! ¡Listo! ¡A otro aquí! ¡Los agarrense bien! ¡Ya dale bien! ¡Ya dale bien, Franco! ¡Pero que adereo, mira! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Adereo! ¡Uuuu! ¡Ara, estuvo el culero que me quería matando, güey! ¡Un poco nada más! ¡Casi te rompes la madre de precipicios! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡No me vienes! me gusta por si tenias hambre no es para ti es para el escorpión no mames esta ahi estoy cuidando con la producción me comí algo cuantos 19 abrazame abrazame wey somos amigos que haces escorpión no mames wey no mames wey que paso me vas a matar wey me vas a matar idiota ande con responsabilidad wey habia un momento de tensión asi no como que terminamos y todos que va a pasar franco esta muy limpio facundo este dijo esa frase y fue cuando dijimos ah pues me lo doy no porque tampoco franco es como que haya puesto cara de ya me voy sino como que tenia hambre de caca no y aparte seguia ahi si de plano no hubiera querido se sale y se va para camerino o algo jajaja y cuando corres es como un toro wey osea no puedes correr no puedes correr si no quieres hacer nada mames wey cuanto pesa este cabrón mamma esta fuertisimo hijo de puta no podiamos wey ya cuando el wey se vio acorralado si lo van a echar 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 si lo no mames wey pesa como setecientos kilos pinche franco wey se esta resistiendo pero que te cagas ya lo agarró ya te sometió wey Facundo esta ayudando wey no Facundo se esta humeando a mi wey humeando al pinche franco wey y le echaron miedo en la cabeza a Facundo franco esta muy limpio no? si te conoces tu destino te conoces tu destino franco si no di la palabra de aborto se nos va a escapar que no se nos escape que no se nos escape vamos pelee 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 si no mames vamonos todos a ver si no podemos contra este wey funcion el internet vamos a cargarlo vamos a meterlo con dignidad no que no llovi en Monterrón no hijo de putas y entró si me hacemos por tu bien franco te lo enteró? te lo enteró? te lo enteró? donde esta el recalio? aqui esta? ah 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 Estuvo muy cagado El pinche Franco Es que el tipo tan cagado No lo conocía Hoy lo conocí en persona Te invitan a un programa Y pues como que Ellos traen su cagadero, su desmadre Pero es como cuando van los luchadores Y te verguean en serio Es como no mames Yo no vengo a esto Y entonces yo dije Igual el Franco se caga De que nos manchemos Y no mames, al contrario El güey estaba echando desvergue Muy cagado Me cayó muy bien ese güey El che Franco Se acordó de su secundaria Cuando lo hacían bullying Pues la pasamos chido Se jugó Se jugó con mierda Nos llenamos de mierda Solo quiero aclarar Que ni tú y Facundo juntos Pudieron conmigo Yo podría contigo sin perros Que sea un aviso Nada más necesito una grúa Para todos los demás No pueden Con el consentido de Dios ¿Cuánto pesas cabrón? No mames Va a salir una hernia Si podía Pero si me iba a botar ¡Deja de llenarme de caca! No es caca Es pipí Miren el pinche loco El perrito Eso sí no lo voy a venir Amiguito Oscar güey ¿Cómo me cae bien ese güey? No mames Es un tipazo Oye yo no lo conocía güey Oscar Burgos Es lo mejor que le ha pasado al mundo Es un tipazazazo Oye antes de ser comediante Eso me está enfermando Sí Es una camita Asada Así de amigos ¿Tú casi le tomas? Sí yo casi no ¡Llegó Jaime! ¡Woo! ¡Primera aparición! ¡Y ahí estás tú! ¿Cómo? Pues no es el mismo Ahí sí nos pusimos pedos güey ¡Vamos a cogernos al becario! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Oigan Güey De mis tops De los momentos tops De toda la serie Vamos a cogernos al becario Como siempre Trabajar al lado de Alex Es un agasajo Me la paso muy bien Y luego el Franco Que lo quiero tanto Y el Facundo Que está loco No pues está chido ¡Cállese viejo bromecito! ¡Ah! ¿Cómo estás madrino? ¡Qué gusto! Oye que bien nos estáis ¿Qué gusto ver pedo? Sí es ¡Sí! ¡Sí chingó verte aquí cabrón! ¡El Alex! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué onda hermanito! ¡Maldito! Bienvenido Ya se la saben No las niñas se la saben Hace rato que no te veía Pues de la fiesta de ese güey ¿Namás? Sí Siempre nos une ese güey ¿Qué pasó? Pues que El veloj que traía De brillantes se cayó entre la caca Es un regalo que me hizo Franco Y aquí uno de los productores Armando ya fue a pedir que recojan Toda la caca para que alguien Busque Un buzo de caca Hay buzos de caca Alrededor ya buscaron Me avisas wey Cuando te lo den Te lo voy a reconocer Este bueno Porque lo grabaste El campeón del fútbol mexicano Fuimos grabamos Ahí son campeones Coincidencia no lo creo De nada tigres Ahí conocimos Ahí está chico porque Conocimos los vestidores del equipo Nos podíamos bañar en las regaderas El Camerino El vestidor del visitante El vestidor del local Está bien chingón el estadio Lo que no podíamos era pisar La cancha Sí, la cancha de juego Donde está ahí un pendejo A menos al final Un pendejo pisando Gracias bicho Gracias bicho Y a Pacundo Y vamos a ser los que Suden la boca Míralos Una cosa Una cosa era el reto En el papel Y otra cosa Lo que sucedía Empezamos Dijimos Y nadie dijo Que no se podía madrear Entre ellos Y este pendejo Empieza a poner su desmadre ¿A dónde vas culero? Espérame ¿Tú por qué te voy a esperar? Si eres pinche Lento Yo no sabías Que hay que protegerte ¿No? ¡No mames! ¡Sí se vio eso! ¿Qué? ¿Qué le hizo tú? Repite Mira Repite Ahí está Ve Este momento Ve este momento De la televisión Este momento De la televisión El piojo Herrera ¿Te recuerdas Cuando se madrearon Jamaica Contra toros Nesa? La idea era Que el piojo Y el que ganaba Fusilaban al perdedor Pero como no Mira No pasaron las tomas Donde se nos veía La tanga así Chingona La tanga más chica Que había puesto Nunca habían visto Un hombre sexy Nunca habían visto Un dios Ahí se huele a ti La verdad Es que se los voy a decir Tengo que confesar Del día a propósito Para regalarles Esta imagen Toda la producción No mames Lo bueno es que son malísimos Los pendejos Sí Están bien La neta Ve pinche Jake Está igual de estúpido No yo no Yo no les estaba pegando Oh eso sí me dolió Güey Oh Oh No Eso sí te pasaste Te pasaste de verga Te pasaste de verga No 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 Porque el castigo El castigo De tres días A nosotros Güey A ver Vamos Te pasaste De longaniza Güey Las imágenes ¿Qué culero de mierda? No Me dio palonazo ¿Dónde hay esa imagen? Aquí la tenemos ¿Dónde está esa imagen? Aquí la tenemos Mírala Ok Está bien Va Pero no te di No por pendejo Bueno si me diste Nada más así como era una piernita Sí Si lo intentas Y de repente Boom Te ves horrible Monti En mi defensa tengo que decir No entró en edición Pero nos estaban pegando Que paqueto de me caro Pero ya quitaste el calcetín Espérame ¿Cómo crees que traía calcetín? Tus tres calcetines Ah sí No era uno Oye Y de repente me cae una aquí Y tengo un pinche toque de Dios cabrón Estás a un metro güey Lo mido y mira Y de derecha A la verga Y aparte el medio de surda Era que se ríe el piojo Güey Lo que cabrón Tengo un toque cabrón Tienes un toque Tienes un toque Te digo la neta Sí sentí el Así el knockout O sea dije Esto ya se pasó de verga O sea Alguien se pasó de verga No sabía de dónde me había llegado No supiste No sabía Solo dije güey Alguien se pasó de verga Me está doliendo mucho güey O sea sí Porque aparte tienes la mala suerte De ser muy pinche blanco Y rosa güey Entonces Se te veía así Además me pegaste así Como venía el balón güey No no lo acomodé Tus nalguitas Lo jalé Lo acomodo Lo perdido Premeditación A negociar Huevos Huevos El putazo güey Esa gente se ríe ¿Quién te pegó aquí Facundo? Tú idiota ¿Yo? Sí güey ¿Para qué te metes contra el dios del internet güey? Sin permiso y con trampas güey Tienes los gajos aquí embarcados ¿Neta güey? Sí Mamá me siento la cara ardiendo ¿Cómo que sin permiso? Tú me pateaste primero Ok pero yo no te di Pues no porque eres pendejo Yo soy cabrón Ese es el episodio número 2 Te enojaste güey Sí ya estaba en cabrón Te enojaste güey ¿Qué les pareció muchachada? Está muy cagado güey Sufrí eh Ahora sí empecé a sufrir güey Recordé los madrazos Las humillaciones güey Pensé que ya éramos amigos Ahora me doy cuenta que no Que eres culo No 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 Sí güey Esto que fue Fue como Fue una culerada Aparte de culerada O sea ¿Cómo podremos clasificar estos retos? ¿Como habilidad? ¿Como destreza? Vaya más este Como Como chingón Ser chingón no ser pendejo O sea Sí básicamente Sí o sea Meter ahí el balón en esos tambos Era de ser chingón Pero pues tú fuiste pendejo Ah y tú qué güey Igual Pues le atiné güey Le atiné a uno Ah por cargón nada más Ah como quieras güey Pero se te notó lo ardido Se te notó lo ardido Cállate pendejo No se peleen No somos amigos ¿Cómo no? ¿De dónde vas? Ya me voy culeros Bye Ya lo hiciste enojar Nos vemos la próxima semana Con los nuevos dos capítulos O sea El tres y el cuatro Deja la azote rajas ¡Suscríbete!